Pues ya estamos aquí en una sala Buscamos el azul Y vamos allá 4, 3, 2 Somos tripulantes Ok, vamos a hacer Tareas, tareas, tareas Me va a matar ¿Existe esta tarea? Decime que existe esta tarea Ok No me va a matar Tiarme de gelucido Ya estamos Son las 10 y media Listo A ver cuántos times tengo Ah, hacker Ok, pues Era el Espina Vamos a pasar a la primera No, que hijo de ¿Quién era? No, me olvidé El yo no soy Era verdad Sí, creo que sí Tranquilo El blanco Blanco Pero voy a Te mataron No soy Yo Qué gracioso En 63 No soy Yo Y yo no fui Y Rambo Rambo Rápido Qué caro Bueno, en 45 segundos Sí Votá, pues Yo no fui Votá, pues Yo no fui Viento Todo el mundo le votaba Sueño Sueño No quiero Anuncios ¿O cómo que yo qué? A ver cuándo empieza Sin preocupación Sueño ¿Cómo está privado? Yo entré cuando está privado Ok, ok Somos 8 8 caras del 8 Ey, nos estamos moviendo muy rápido Epa Impostor Vale Quiero ser impostor Es mi nombre Acabo de cortar No había iluminación Arregle la iluminación Mientras yo hago las tareas Tareas Ok, ok, ok ¿Esto qué es? Son en el A ver ¿A quién ponen? ¿Dónde? El naranja ¿Y por qué? Pero el naranja murió El naranja murió Es Rambo Es Rambo Apuren Apuren Ahora yo tengo que botar Rambo Pero ¿Por qué ponían naranja? Man, es altónico el tipo Lo peor es que era este tipo Mami Historia Jugamos Man, no, no, no No quiero pagarle a nadie No, no, no No, no No, no 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 Que no Tengo una idea Perdón Tengo una idea De ponerme taquito no Y así ponía taquito no Era el impostor Tipo era de refachero Es buena eso Ojo cuidado Ojo cuidado Me voy a hacer un Un estón A la médica Me estoy haciendo el escáner Nadie me venga a molestar Voy a sabotear El El Termina rápido Scáner Rápido Arrojito 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 Ya no Ya no Ya no Tres Dos Uno Soy buenísimo Fable, Fable, Fable Fable no Soy buenísimo Te voy a mostrar un poco las armas que tienes que agarrar Me encanta la etiqueta OMG Tipo tengo que tener algo que me caracterice Este, este me caracteriza Si, este me caracteriza Inicia rata No me hagas calentar Iniciate, iniciate Iniciate Impostor, impostor, impostor Ah, al impostor Te dije OMG Ehm Acá Ok, ok, ok Lo pasamos sencillo Rápido Rápido Ai, ai, 1 ¿Qué pasa? Oh, no No lo sé No lo notaría si mal me qu iets ¿No es de descargar? No Ese no me gusta mal El de descargar La mayoría de veces lo mataron Cuando yo descargue algo Está en loma Pone acá admin Reactor Ok, admin Ok, me voy a poner electricidad Que seguro sí o sí tengo uno ¿Qué es? Ese tipo de esbolado Deja de seguirme Deja de seguirme Si sale un Rambo en blanco muerto No te mueras Me regolpé No, pero siempre estoy con ella Ya me voy a poner cachito No Vamos a entrar en Este que hay cuatro Ok No me voy a entrar Enbananita Diez Y Jaime Taquito Taquito no era ni Poster Mamba está buenísimo Tantas Dime Desde el Rambo Entonces La vida Lo Pharaoh Lo Claquista Lo 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 Intentese Ok, yo vine a... Yo vine a... 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 Vamos! VAMOS! Impostor! Impostor! Tengo una en administración. Vamos acá. Vamos a hacer la tarea de animación. hijo de que paso que paso que paso quien a mi no me van a votar luego por eso y no se verde verde oscuro es el verde oscuro es el verde oscuro que verde me estas hablando me estas cargando uno mas tiene que votar tanto te cuesta majo tanto te cuesta majo vota de una vez no voy a esperar 60 segundos es un minuto amigo esta fecal lo tengo que matar para que no llore dale majo cuanto te cuesta una hora una hora 17 minutos mas tarde votar majo hijo puedo retirar el voto porque me quito el voto para que esto sirve majo yo no se yo no se no se yo no se ok era el impostor era el impostor quiero ver eso nadie fue eyectado tengo que matar a uno boludo tengo que matar a uno colgo el h2 kikiwichi kikiwichi venid kikiwichi te tengo que matar kikiwichi ganador victoria para camachos bueno hasta acá el video de hoy espero que lo hayan gustado si es así dejen like, compartan y punto chau